¿Qué es la lente natural del ojo? Existen diferentes abordajes dependiendo de la edad y de la graduación. Hay procedimientos en los que usamos lentes intraoculares y hay procedimientos en los que usamos láser sobre la córnea. La córnea es una lente, es la lente natural del ojo, y con el láser somos capaces de moldearla para eliminar los defectos de graduación que el paciente puede tener. Entonces dentro del láser también hay diferentes técnicas. Tenemos la técnica LASIC o FENTOLASIC y también tenemos la técnica de ablación de superficie o PRK.